Amigos, qué increíble estar aquí, tan cerca de esta maravilla, de este glaciar. Hacia allá debe estar el glaciar Grey. Tú me vas a acompañar el día de hoy a buscarlo, vamos a navegar hasta lo profundo para tenerlo así de primera vista, de cerca. Y se vienen muchas sorpresas porque vamos a hacer muchas actividades en el catamarán y tú vas a ser testigo de todo esto para que muy pronto vengan a la Patagonia chilena, vengan a este gran parque nacional de la Torre del Paña a divertirte porque Chile tiene muchas cosas para dar y yo las voy a resaltar, voy a tratar de recorrer todo Chile. Para llegar hasta aquí, lo primero que tienes que hacer es contratar el tour Navegación Glaciar Grey, el cual tiene un costo de 100.000 pesos chileno. Como acto curioso, este precio no incluye la entrada al Parque Nacional Torre del Paña, la cual sin duda es obligatoria para poder ingresar. Se espera la confirmación del capitán primero, posterior a eso comenzamos con el check-in y entregamos los tickets de embarque. Nosotros nos encontramos acá en el hotel, deben salir del estacionamiento y volver al camino principal para girar a la derecha y conducir por tres minutos al final del camino. Acá se van a encontrar con otro estacionamiento, dejan el coche acá y se comienza una caminata alrededor de 35 o 40 minutos hasta el lugar de embarcación. Y acá se muestran los tickets de embarque que nosotros les entregamos al momento del check-in. Amigos, todo lo que tenemos que caminar es hasta allá. No sé si la cámara lo logra ver, pero allá, justamente, donde está señalando mi dedo, es donde está el catamarán, aquel punto rojo y blanco que se ve allá. Yo, con unas rodillas lesionadas, tendrán que cargarme aquí los guardaespaldas para llevarme hasta el otro extremo. No, es lejos, es lejos. Aquí está otro amigo, familia, Luis. Hola, chicos. Que hoy vamos a aventurarnos, a ver esa gran maravilla de naturaleza como es un glaciar. Completamente recomendable. Si alguna vez en la vida deben de venir a contemplar este lugar tan maravilloso. Naturaleza absolutamente virgen. Esta playa gigantesca que parece de un océano está en el lago Grey, que es donde desemboca el glaciar Grey. Ha venido del País Vasco hasta Chile. Tuvo que cruzar el continente para llegar hasta aquí. 14 horas de avión. 14 horas de avión para ver esto magnífico, esto monumental, como lo es el glaciar. Por fin hemos llegado ya al catamarán, el lago Grey, para hacer par en una gran aventura. Pero yo no estoy solo porque vean toda esta fila de personas que está esperando para ingresar al catamarán. Estoy aquí con mi hermano mexicano desde Guadalajara. Lo reconocí porque me dijeron la neta y yo dije no. Esta palabra es inconfundible. ¿Sabías tú que yo he hecho varios videos aquí en Chile? ¿Qué piensan los chilenos sobre los mexicanos? Y me he encontrado con la sorpresa de que los chilenos quieren mucho a los mexicanos y los mexicanos quieren mucho a los chilenos. Les recomiendo todo Chile. Es un país muy largo donde se van a encontrar muchas maravillas naturales. Y están ahorita a punto de presenciar algo de verdad que yo creo que es único en el mundo. Que también lo comparten con la Patagonia Argentina, con el Perito Moreno. Ajá, ya estuvieron. Sí. Ah, ¿tuvieron el Perito Moreno? Ah, no, pero ustedes ya estoy aquí con unos expertos en glaciares. Quiero comentarte que hablando de esta zona del mundo, se estima que en Sudamérica hay aproximadamente 30.000 glaciares, de los cuales 25.000 están en la región de Chile. Para todos los chilenos y chilenas que están viendo este video, quiero felicitarlos públicamente porque estar rodeado de tantos glaciares es un lujo y un privilegio que no todos en el mundo pueden disfrutar. Bueno, amigos, aquí vamos subiendo con un poco de miedo porque ahí se va tambaleando. Me imagino que lo que se mueve, el catamarán. Amigos, allá un témpano de hielo, no lo puedo creer. Allá, ¿sí? A lo lejos está un témpano de hielo. Imagínate, ayer justamente conocí la nieve por primera vez y hoy estoy viendo un témpano de hielo. ¿Tu nombre es? Eduardo. Eduardo, cuéntame cómo está el clima el día de hoy, según tu experiencia. No, bastante tranquilo. Está planchadito, como se le dice. Igual, obviamente hay movimiento por las rachas, pero nada comparado con otros días. Claro. Es bueno que la Patagonia de acá es así. Tú bien sabes que pueden haber cinco estaciones en un puro día. No me lo vas a creer, pero dentro de ese glaciar hay vida. Se trata de un pequeño insecto que mide aproximadamente 15 milímetros. Su nombre es Andy Perla o también conocido como dragón de la Patagonia. Vive entre medio de las grietas del glaciar y se alimenta de bacterias que viven en el hielo traídas por el viento. Qué sorprendente que un insecto tan pequeño pueda soportar las temperaturas tan heladas de un glaciar. Y en este sector del catamarán, estoy aquí prácticamente como en una terraza y vemos que ya en el primer piso están todas las personas emocionadas viendo lo que en sí agarran, que son esos témpanos pequeñitos de hielo para hacer las bebidas. O sea, un pisco sour, un calafate sour, que más adelante en el video me va a ver probándolo, pero estoy dejando ese trago para un momento especial donde tengamos más cerca el glaciar. Así que bueno, tú puedes ser una de tantas personas que está ahí disfrutando, solamente propóntelo, que yo sé que lo vas a lograr. Aquí estoy con unos alemanes que están muy contentos. Imagínense, de Alemania a Chile justamente a ver el glaciar Grey. Está muy ansioso. Bueno, igual pueden hablar, yo lo traduzco. ¿Qué tal la experiencia? Es muy bien. Muy bien. Muy bien, Chile. Para nadie es secreto que en la actualidad, debido al calentamiento global y a otros factores, los glaciares se están derritiendo, es decir, están cediendo espacio. En el caso del glaciar Grey, ha retrocedido en las últimas décadas 3 kilómetros, lo que se traduce en promedio al año que está retrocediendo unos 100 metros, lo que ya es bastante para este tipo de glaciares. A mí me gustaría saber en los comentarios ¿qué opinas tú al respecto? ¿Será que se aproxima una glaciación o sin duda se avecina el fin de los glaciares? Bueno, aquí estoy con Matías, encargado, atender del catamarán del glaciar. Vean, Calafate Sour, de la zona. De la zona. Wow. Vamos a probarlo. Sabroso. Me gusta, me gusta. Y aquí estoy tomándome un Calafate Sour con este hielo milenario. Bueno, la cantidad de años sería incalculable. Wow. Salud rumbo a los 100,000 suscriptores. Yo sé que tú me puedes ayudar. Dale like a este video. Suscríbete. Ve a donde estoy, casi en el fin del mundo, tomándome este rico trago de la zona, de la Patagonia. Estamos viendo el Glaciar Grey. Salud por ustedes. Los sueños se hacen realidad. Estoy aquí con muchas personas del mundo, tomándome este rico trago. Celebro, porque cada uno de nosotros, así hagamos cosas distintas. Al final, todos lo hacemos con un sacrificio. Y es bonito cuando, después de largo trabajo y de crear muchos videos, estoy aquí en un video que para mí está siendo uno de los más inolvidables. Vean esta belleza del Glaciar. Muchas personas del mundo aquí alrededor demostrándote que los sueños se hacen realidad cuando trabajas fuerte, cuando los persigues, cuando eres perseverante. Vean, una maravilla del mundo. Y como dato curioso, lo que está enfriando este Calafate Sauer es un hielo milenario, que de verdad, sería incalculable ver cuántos años tiene este hielo. Estoy impresionado. Las palabras se me acaban porque no hay palabra que describa lo que estoy sintiendo en este momento. ¿Qué les parece si nos tomamos un fondo blanco, un trago de una vez rápido aquí, justamente en el Glaciar, a la cuenta de tres. ¡Uno, dos y tres! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Amigos, qué increíble estar aquí, tan cerca, tan lejos y tan cerca, de esta maravilla, de este glaciar. Bueno, lamentablemente, poco a poco ya ha ido cediendo, pero muchas personas del mundo, de todos los continentes están aquí para ver esto. Y esto se encuentra aquí en Chile, así que quiero felicitar a todos los chilenos y chilenas porque tienen un país maravilloso. espero recorrerlo todo entero, de lo largo y lo extenso que es. Y bueno, comencé por la Patagonia, el sur de Chile, y seguimos recorriendo aquí. Bueno, aquí estoy con una nueva amiga, Javiera. De verdad, mucha información. Nos has dado todos esos tics, todos esos datos curiosos para tener una travesía estupenda. Cuéntanos, ¿qué está detrás de nosotros? En estos momentos estamos viendo la tercera cara del Glaciar Grey. Para mí, la más bonita. Así que aprovechen ahí de tomar todas las fotitos. Este es el momento ideal para que puedan disfrutar del Glaciar. Todo ese Glaciar poco a poco va cediendo. Claro, lamentablemente el Glaciar ya se encuentra en retroceso hace bastante tiempo, así que tenemos que aprovechar de poder verlos y visitar los glaciares, que ya no sabemos cuánto tiempo estimado les quedan de vida. Claro, detrás de este glaciar se encuentra que está en Argentina. En este caso, el Glaciar Grey conecta con los campos de hielo patagónico sur. Es un campo de hielo, vienen siendo la tercera reserva de agua dulce del planeta, así que después de este glaciar sigue siendo hielo. Deja de ser el Glaciar Grey, pero sigue siendo campos de hielo patagónico sur. Y por aquí tengo otra amiga, ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Y yo sigo aquí, tomándome un calafate. Me gustó esta bebida. De verdad, como no tienes idea, ya todos emocionados después de haber visto esa maravilla. si vienes a este recorrido te corrompó. ¡Pero qué ha pasado! Amigos, y ya está a punto de terminar esta aventura. Y bueno, yo estoy aquí de verdad afortunado, porque me regalaron varios tickets para disfrutar de este calafate sour. Y aquí, junto a mi nueva familia del País Vasco, voy a tomarme esto porque estoy muy feliz de haberlos conocido y que siga la amistad. Ahora, voy a tomar estos fondos blancos, así que vamos a darle. Cuenten ustedes tres. Uno, dos y tres y lo hago. ¡Vamos! Uno, dos y tres. ¡Una bulla! Bueno, he sido, de verdad, estoy agradecido con Dios, porque las personas, de verdad, muy amables. ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!